¿Qué es la vida de la vida de la vida? En las últimas horas, se ha revelado una noticia sumamente dolorosa que involucra a Socorro Jack, la progenitora de Araceli Arámbula, quien lamentablemente falleció a la edad de 81 años. La información fue difundida por la periodista Addis Tuñón, detallando que la madre de Araceli partió de este mundo entre el viernes 9 y el domingo 11 de febrero. Tristemente se informó que Doña Soco Ococo, la madre de Araceli Arámbula, falleció durante el fin de semana. Se estableció contacto con la familia de Aracelis para obtener autorización antes de divulgar la noticia. Hasta el momento, ni Araceli ni su hermano han emitido comentarios sobre la pérdida de su madre. La información sobre la partida de Doña Socorro es limitada, por lo que aún se desconocen las circunstancias que llevaron a perder la vida. La incertidumbre persiste en torno a la posible existencia de alguna enfermedad en la madre de la destacada actriz mexicana. Araceli Arámbula ha sido cuidadosa a lo largo de los años en resguardar su vida privada lejos de los reflectores, una práctica que adoptó desde los inicios de su carrera artística. Incluso, extendió esos límites cuando mantuvo su relación amorosa con el reconocido cantante Luis Miguel, y continuó preservando su privacidad después de la separación. Por esta razón, no suele hablar acerca de los hijos que tuvo con el Sol de México, Miguel y Daniel. La destacada intérprete de telenovelas, reconocida por su participación en exitosas producciones como Corazón Salvaje, Soñadoras y Abrázame muy fuerte, también atravesó recientemente la pérdida de su padre, Manuel Arámbula, quien perdió la vida en julio de 2022. Semanas después de este triste suceso, Araceli Arámbula compartió brevemente con la prensa durante su visita a la Basílica de Guadalupe. En ese momento, la actriz se conmovió hasta las lágrimas al referirse a la partida de su progenitor. Expresó que ese año estaba marcado por una mezcla de emociones, con experiencias hermosas y difíciles. Sin embargo, la ausencia de su padre definitivamente dejó una huella significativa en ese periodo. A pesar de ser madre de una hija famosa, Socorro optó por mantenerse alejada de la atención mediática, dedicándose principalmente a apoyar en la crianza de los hijos de Araceli, junto a su esposo Manuel. Entre las escasas revelaciones sobre su vida familiar, se sabe que Araceli Arámbula solía llamar cariñosamente, Coquito, a su madre, al igual que hacía con su padre, quien lamentablemente perdió la vida. Después de varias semanas desde la pérdida de su madre, se espera que Araceli comparta próximamente sus sentimientos y reflexiones sobre este triste suceso. Es oportuno recordar que cuando Araceli Arámbula enfrentó la pérdida de su padre, el periodista Juan José Origel afirmó haber mantenido contacto directo con la actriz, y expresó públicamente sus condolencias. Origel explicó que tenía una relación con el padre de Araceli, destacando que era un hombre extraordinario y de gran calidad humana. En ese momento, la actriz optó por vivir su profunda tristeza en la intimidad, rodeada únicamente de sus familiares y seres queridos. Este actuar refleja la celosa protección que Araceli mantiene en torno a su vida privada. Sin embargo, en ese mismo programa donde se abordaba la pérdida de su progenitor, se reveló que Araceli también había resultado positiva para la enfermedad mundial, un hecho que ella no deseaba confirmar ni negar. Origel compartió que la enfermedad alcanzó a Araceli durante las grabaciones de la telenovela La Madrastra. La actriz no fue la única afectada, ya que su coprotagonista Andrés Palacios también dio positivo en las pruebas. Es una situación extraordinariamente fuerte y triste. A lo largo de los años, se nos dice que superar la pérdida de un familiar es posible, que con el tiempo incluso podríamos olvidar, pero cuando se trata de la madre, es algo que sin duda deja una marca profunda en cualquiera. Muchas personas tenemos la fortuna de tener a nuestras madres cerca, siendo confidentes con las que podemos hablar de todo, incluso llorar juntas, sin temor a ser juzgados, simplemente recibiendo su apoyo incondicional. La conexión única con una madre es algo irreemplazable y deja una huella imborrable en nuestras vidas. Aunque existan situaciones en las que algunas personas lamentablemente se distancian de sus madres debido a conflictos, rumores o chismes, al final, cuando ellas pierden la vida, se experimenta un vacío abrumador. Independientemente de las circunstancias, es una persona que te amó desde el momento mismo de tu nacimiento, que te llevó en su vientre durante nueve meses. Este vínculo es único y especial, diferente incluso de la relación con el padre, aunque algunos afirmen tener un afecto más profundo por él. Pero claro, cada vínculo familiar es único y personal. Al final de cuentas, hoy nos reunimos para abordar una noticia profundamente triste, la pérdida de la madre de Araceli Arámbula, una talentosa actriz y cantante que ha permanecido en el mundo del espectáculo por muchos años. Si hay algo que la distingue, es su firme decisión de resguardar su vida privada. No suele compartir sus sentimientos ni hablar abiertamente sobre sus relaciones. Y es que, desde el inicio de su carrera y a medida que alcanzó la fama, Araceli Arámbula ha mantenido un hermetismo notable en lo que respecta a su vida personal. Rara vez concede entrevistas y se muestra selectiva al aparecer en eventos públicos. Este nivel de privacidad es tan marcado que las pocas imágenes que poseemos de Doña Socorro, la madre de Araceli, son aquellas que la propia Araceli ha decidido compartir públicamente. Su reservada actitud destaca la firme determinación de la actriz por preservar la intimidad de su vida y la de su familia. Doña Socorro se diferencia notoriamente de las madres de otras actrices y actores, quienes suelen estar más presentes en entrevistas, compartiendo detalles de sus vidas y alimentando especulaciones. En el caso de Araceli Arámbula, ha optado por mantener a sus padres, y en especial a Doña Socorro, lejos del escrutinio público. Es cierto que Araceli Arámbula vivió un momento muy triste en 2022 al perder a su padre, una experiencia que ella misma describió como algo marcador, aunque tal vez no para bien. La pérdida de un ser querido deja una huella profunda y es un sentimiento que perdura en la memoria, recordando la tristeza y las lágrimas asociadas a ese momento. La naturaleza de la vida nos confronta con la realidad de perder a quienes amamos, y es cierto que a veces somos egoístas al querer retener a esas personas junto a nosotros. Sin embargo, como se menciona, hay un consuelo en pensar que ahora están en un lugar mejor, libre de enfermedades y preocupaciones terrenales. La perspectiva de un lugar sin sufrimiento y dificultades puede ser reconfortante para quienes tienen creencias espirituales o religiosas. Respetar el tiempo que Araceli Arámbula necesita para procesar su duelo y compartir información es crucial. La pérdida de un ser querido es un proceso personal y diferente para cada individuo. En definitiva, la empatía y el respeto hacia su privacidad son esenciales en estos momentos difíciles para Araceli Arámbula. Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.